El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, se sumó al Buen Fin, que se realizará de este 18 al 21 de noviembre, al adelantar a funcionarios públicos el pago de aguinaldo y les invitó a ellos y a la población en general a tener los siguientes cuidados. Hay muchas empresas que ya están empezando a pagar sus aguinaldos. Tenemos servicios gratuitos desde la policía de Guadalajara y de Zapopan en el acompañamiento del manejo de efectivo desde una sucursal bancaria hasta los propios negocios. Nos enteramos por muchas razones de que alguien fue a sacar efectivo y cantidades de verdad muy grandes. Lemus también sugirió hacer responsables en el gasto del aguinaldo. A los trabajadores, con este adelanto que vamos a hacer, de prácticamente 60 millones de pesos en el pago de los aguinaldos, pues también les decimos aprovechen las ofertas del Buen Fin, pero también ser muy cautelosos con el gasto. Primero privilegiar el pago de deudas. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.